El espionaje es la nueva excusa que está aplicando el imperio en decadencia para inculpar al gigante asiático. Algo que amenaza con desgastar aún más las relaciones bilaterales entre las mayores economías del orbe. Esto de la mano del reconocido periódico Wall Street Journal, quien últimamente es más famoso por rasgar la fina tela que une a Washington y Beijing. La reacción del gobierno chino ha sido denunciar estas falsas acusaciones como tácticas comunes del gobierno estadounidense que mide la moral de los países con una vara diferente a la suya, al exigir acciones en contra de China y Cuba sin pruebas, mientras mantiene su vergonzosa base de Guantánamo a pesar de las promesas hechas continuamente a los electores. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Si eso no es evidencia suficiente de que estamos en una nueva guerra fría, no sé lo que es. Así reaccionó el representante republicano por el estado de Florida, Mike Waltz, ante una denuncia realizada a través de medios como el Wall Street Journal y Político, en la que se aseguraba que China estaba en conversaciones con Cuba para abrir una base espía en la isla. Un señalamiento grave que, según afirman los medios, fue hecho por un funcionario de la administración Biden, al cual se le dio el beneficio del anonimato por lo delicado del tema. Algo que probablemente debería funcionar al revés, como para que cada quien se haga responsable de sus palabras. Una peligrosa base a cambio de millones de dólares porque el gobierno chino no puede descansar sin saber qué planean en Washington y, claro, la isla bloqueada y pobre, de seguro haría lo que fuera por unos dólares más. Esta es más o menos la retórica imperialista acerca de la relación entre esos comunistas, quedando siempre como el bueno de la película. Pero China es uno de los que responden rápidamente antes de que los rumores se expanden como la espuma. Y para tumbar esta matriz de opinión, el vocero de la cancillería del gigante asiático Wang Wenbin apareció ante los medios del pasado viernes para repeler la irresponsable afirmación. No estoy al tanto de la situación que mencionaste, respondió Wang a la pregunta realizada por un periodista sobre el tema, agregando lo siguiente. Como todos sabemos, la difusión de rumores y calumnias es una táctica común del gobierno estadounidense. Estas fueron las categóricas palabras del portavoz quien puntualizó que es patente de Washington interferir desenfrenadamente en los asuntos internos de otros países. Y podemos agregar que Latinoamérica ha sido una constante víctima de esta actitud monroísta. Claro que el temor tiene base, porque no hay manera de que en la Casa Blanca alguien concilia el sueño si tuvieran a China respirándole en el caso de que si China realmente deseara hacerles algún daño, no necesitaría estar en Cuba para lograrlo. Esa es una mentalidad de principios del siglo pasado y Beijing tiene la suficiente capacidad militar para hablarle de tú a tú al Pentágono. El gobierno estadounidense debe reflexionar sobre sí mismo, dejar de interferir en los asuntos internos de Cuba bajo el lema de la libertad, democracia y derechos humanos. Este fue el llamado que hizo Wang, aprovechando la pregunta. En este orden de ideas llamó a la Casa Blanca a levantar de inmediato el embargo económico, comercial y financiero contra Cuba, el cual tiene más de 60 años, diezmando el desarrollo de su pueblo luchador y resiliente por excelencia. Y es que la hipocresía del imperio no tiene parangón, alertando por la injerencia china mientras él se caracteriza por ser la potencia injerista por excelencia, quien pretende dictar a todos cómo gobernar y con quién agruparse, obviando por completo la soberanía de los pueblos y sus gobiernos. Además, el representante del Ministerio de Exteriores chino recordó cómo Washington utiliza desde hace más de un siglo la base de la bahía de Guantánamo en el propio territorio cubano, a pesar de haber prometido cerrarla en numerosas ocasiones. Este oscuro lugar ha sido utilizado como campo de retención de migrantes con virus de inmunodeficiencia humana o HIV, por sus siglas en inglés, e incluso desatendiendo cualquier norma del derecho internacional, como centro para llevar adelante detenciones indefinidas fuera de la ley e infligir tormentos a sus víctimas de manera extrajudicial. Por su parte, el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cosío también refutó el informe del Wall Street Journal y político, calificándolo de totalmente mentiroso e infundado, denunciando que esta nueva invención de su némesis estadounidense seguramente está apoyada en la búsqueda de otra justificación absurda para continuar el bloqueo criminal a la mayor de las Antillas. Pero para mayor sorpresa, el mismo gobierno de la administración Biden no tuvo la capacidad o la valentía de sostener esta farsa, pues el general de brigada Patrick Ryder, portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, negó categóricamente el informe presentado por el conocido medio y dijo, no tenemos conocimiento de que China y Cuba están desarrollando un nuevo tipo de estación de espionaje. Uff, eso debió dolerle al Wall Street Journal y a quienes están detrás de esa pseudo-investigación que busca calentar las cosas entre las dos economías más grandes del mundo. También el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo el pasado jueves a Reuters que el informe no es exacto. Sin embargo, no especificó lo que parecía erróneo, como siempre dejando muchísimo lugar a la imaginación para maniobrar después sin decir que va en contra de las declaraciones de los funcionarios del imperio. Al otro lado del mundo, el profesor Li Haidong, de la Universidad de Asuntos Exteriores de China, comentó al portal de noticias Global Times que la reciente promoción de los medios estadounidenses y algunos políticos de la llamada estación de espionaje, China, en Cuba, solo refleja una estrategia para imposibilitar cualquier eventual diálogo entre ambos países. El experto sugiere que el gobierno imperial está intentando forzar el diálogo para que se centre en su propia agenda, mientras que busca aprovechar la situación para ejercer presión sobre China. Sin embargo, con lo que no cuenta es que cuando el país neoliberal va, ya el gigante asiático ha vuelto, por lo que estas estrategias no representan una sorpresa para ellos. En el mismo tema que con Rusia, mientras los diplomáticos chinos tienden su mano para resolver las diferencias, la Casa Blanca piensa en cómo aprovecharse del momento creando conflictos innecesarios que esperan resolver destronando de sus lugares a las otras potencias del mundo. Por eso Ucrania. Por eso Taiwán. Un nuevo desafío político descarado de Beijing a Washington. Así lo llamó el periódico Wall Street Journal. Como asusando al gobierno de su país para que declare la siempre ad portas guerra fría, alejándose por completo de su papel como informador y ubicándose en un lugar más beligerante. En este sentido, surge la idea de que este medio realmente tiene algo en contra de la primera economía del mundo. Como lo especifica el Global Times, es un delincuente habitual y reincidente cuando se trata de difundir rumores sobre China. Un ejemplo reciente fue cuando informó que China estaba proponiendo reconocer los territorios ocupados de Ucrania como parte de Rusia, lo cual fue tan absurdo que terminó siendo refutado por el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva. Sin embargo, el periódico no ha asumido la responsabilidad ni ha pagado el precio de estas falsas y peligrosas acusaciones, lo que ha generado algunas sospechas de que podría haber una tolerancia, estímulo o alimentación oficial del hegemón de estos rumores, a pesar de que las condenen frente a los micrófonos. La pregunta es, si continúan destruyendo las relaciones con el gigante asiático, ¿Qué harán cuando el dragón despierte? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande